Bailarín Este ritmo los trajes de Colombia Este ritmo los trajes de Colombia Pa' que baile con el fiesta mexicana Pa' que baile con el fiesta mexicana Ae, 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 ae Ae, 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 a Ae, 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 a Ae, 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 a Los mariachis de fiesta mexicana Los mariachis de fiesta mexicana Ahora tocan música colombiana Ahora tocan música colombiana Aplacame loca Baila mi cumbia choco Hasta bueno pa' mi Ae, 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 ae ¡Ae, ae, 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 a!